Música Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo que hizo los cielos y la tierra. Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy voy a compartirles una bella manifestación de nuestro Señor Jesús que sucedió en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de los Siete Príncipes en Oaxaca, México. El grupo de oración Divino Rostro o Divina Faz me alcanzan unas impactantes imágenes de nuestro Señor Jesucristo. El milagro sucedió al momento de estar en oración frente al Sagrario. Allí se encuentra el rostro de nuestro Señor Jesucristo que pasó de tener una mirada al frente a tener una mirada hacia abajo. Él se movió en presencia de muchas hermanas que fueron testigos de este hecho asombroso. Ellas mencionan que esto es una gran señal, como una advertencia de lo que está a punto de venir y que estemos en constante oración. Después de pasar las imágenes vamos a pasar unos audios donde ellas mismas dan testimonio de este hecho. Gracias por ver el video. Buenas tardes, somos el grupo del Divino Rostro de Nuestro Señor Jesús, de su Divina Faz y cada una de las hermanitas dará testimonio de lo que han sido testigos en el amor de Cristo Jesús. En este momento les paso a la hermanita Magdalena, que es una de las principiantes del Grupo del Divino Rostro. Buenas tardes, doy testimonio que vi el rostro de Jesús sacramentado a través de la cortinilla que cubre el tabernáculo de nuestro Padre sacramentado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús y doy testimonio de una hermanita de aquí del grupo cuando tomó la foto cuando la imagen del corazón de Jesús se está mirando de frente. Y después yo tomé la foto cuando la imagen del corazón de Jesús se está mirando para abajo. Cuando yo me acerqué sí, noté una diferencia, o sea, algo diferente en su rostro, pero no me había dado cuenta hasta que la hermanita Rafaela nos explicó más o menos, o sea, nos explicó el cambio, porque al principio no nos dimos cuenta y ya después al comparar las fotos pues ya vimos que es una manifestación porque los ojos no los pueden mover. O sea, fue de una foto en que estaban mirando fija y después en otra foto, en otro día, en otro día de oración, fue cuando la vista la tiene abajo y se ve triste. La imagen también tiene una esquina, está como maltratada, como rotita, esa esquina de la imagen y en otra, la otra imagen donde tienen los ojos abajo está igual de maltratada. O sea, no para pensar que es otra imagen y es otra, sino que se nota ahí las diferencias de que es la misma. En una, está como, su carita está como arañada y el mismo arañazo tiene la otra imagen, pero con los ojos más tristes. Ese es mi testimonio. Les paso a mi otra hermanita. Hola, buenas tardes. Yo soy testigo de que vi la foto de la imagen, digamos, la cara de mi Cristo hacia abajo a la hora que terminamos nuestro rosario. Y yo fui la que tomó la foto cuando él estaba enfrente. Esa foto la tomé con el fin de poner un anuncio en la iglesia, en la capilla, de los horarios que nosotros tenemos a la hora de hacer nuestras oraciones. Pero la imagen que se nos representó fue que estaba al terminar de nuestro rosario y sus ojos hacia abajo. Y eso fue mi testimonio y el motivo por el cual yo tomé la foto donde estaba enfrente, pero yo la voy a ocupar para dar un anuncio para que el grupo siguiera creciendo de las personas que vengan al rosario. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luz María Martínez Vázquez. Y doy testimonio, doy testimonio de que cuando empecé yo a venir a la iglesia, estaba la cortinilla, se manifestó nuestro Señor Jesucristo con su carita contenta. Y hace poco le quitaron la cortinilla y estaba su carita y sus ojitos viendo de frente. Estaba contento, se veía contento y ahora tiene los ojitos mirando hacia abajo y su carita muy triste. Pero sí doy testimonio de que yo lo vi y yo soy una persona discapacitada que no me podía hincar, no podía yo ni siquiera doblar las rodillas. Ahora ya me puedo hincar, por eso yo estoy muy triste porque nuestro Señor Jesucristo cuando yo lo vi, estaba mirando sus ojitos muy, muy de frente, contento. Y ahora, ahora lo veo muy triste con sus ojitos hacia abajo, su mirada muy decaída. Eso es todo lo que les quiero decir, el testimonio de esto. Me llamo Luz, tengo siete años y lo que estuve viendo en el rostro de Jesús es que estaba feliz y ahora ya en su rostro ya está triste, los ojos miran para abajo y cuando estaba feliz tenía los ojos para enfrente y ahora los tiene para bajos. ¿Qué nombre? Buenas tardes, mi nombre es Rufina Mariches Silva. Pues el Señor me trajo acá la oración porque yo hay cierto tiempo que desde entonces acostumbro a pasar a cualquier santísimo a saludar. Buenas tardes, buenos días. Y en esa ocasión pasé un martes aquí a la iglesia de los Siete Príncipes y estaban las hermanitas haciendo oración. Me invitó la hermanita Rafaela y pues gracias a Dios desde entonces he venido los martes y viernes. Y pues sí, yo vi en el... ¿Mantelito? ¿Cortinilla? En la cortinilla que estaba el rostro del Señor. Gracias a Dios desde el primer día que fui yo lo vi y lo seguía viendo. Claro, no todas las personas lo ven, pero yo fui una dichosa, gracias a Dios lo vi. Y este... Y el martes me parece yo estuve mal, estaba allá ante el Santísimo, estuve mal. Y este... Yo llegué ese día y yo siempre llego, lo saludo, mi mirada... Su mirada estaba de frente. Y pues yo dije, ay Señor, qué hermoso estás, porque tenía unas lámparas. Después, este... Ya la hermanita, yo no observé en qué momento su mirada fue hacia abajo. Pero sí, después ya tenía su mirada hacia abajo. Y como le comentaba yo a la hermanita Rafaela, pues algo nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir? Y pues yo me siento dichosa, gracias a Dios, porque me está haciendo participe de esas maravillas. Y yo no necesito, este, ver para creer. Yo creo. Y él, pues me está dando esa dicha, esa bendición. Y le doy gracias. Este, pues hermanito Manuel, como acabamos de ver, la hermanita Luz María, la hermanita Marisela, la hermanita Chu, y dan su testimonio. Yo creo que tenemos otros testimonios más, de otras hermanitas, que hoy no pudieron estar, porque no sabían de este testimonio que íbamos a dar. Pero también se les citará para que den testimonio del Dios vivo que tenemos presente. Yo doy testimonio, desde que se empezó a rezar el Santo Rosario del Divino Rostro, de que el Señor, aquí venían personas, y las personas que muchas veces no se podían arrodillar, después ya se iban sanas de su rodilla, ya podían hincarse, aunque la ingratitud muchas veces de que las personas ya no regresan después de que sanan, ¿no? El dolor más grande, ¿no? La ingratitud. Ahora, como podrá usted ver, hermano, la imagen que le mandamos del Sagrado Corazón de Jesús, en una está sus ojos de frente, ¿no? Viendo profundamente, y se nos queda muy grabado, porque ese día una hermana, la hermana Rufina, estaba enferma. Entonces yo me paré a implorar por ella, a hacer oración de sanación, y le dije, Señor, como vi la profundidad de sus ojos, yo dije, a mí me gustaría sumergirme en tus divinos ojos. Entonces nos quedó muy grabado a todos cómo estaba el Señor, con su vista muy alerta de frente, y este martes que fuimos a rezar, el Señor estaba muy triste, y luego es que se manifiesta ahí donde están sus ojos, hacia abajo, ¿no? Con esa tristeza. Entonces damos testimonio que son fotos verídicas, reales, y más sin embargo hay otras fotos que les vamos a mandar, dando testimonio de un Dios vivo. Aquí dice el sacerdote que todos sabemos que está vivo. Es mentira. Si todos supieran que está vivo el Señor, la gente no recurriría a Sanderos, o a otras cosas, y no lo dejaríamos solo en el Sagrario. El Sagrario está solo. Nunca se ve que esté lleno el Sagrario ahí, ¿no? Son de no ser día de hora santa, ¿no? Entonces, en todas las iglesias, las iglesias no estarían solos, los Sagreros no estarían solos. Habría mucha salvación de almas, mas sin embargo no es así. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dar testimonios de un Dios vivo, porque está vivo. ¿Por qué? No tanto porque la imagen lo represente, sino porque tenemos que hacerle ver a las personas que el Señor está vivo, realmente está oculto en el Sagrario. Que no, el Señor, no vamos a recurrir ante un Señor que no existe. Sí existe, y se ha manifestado, y se está manifestando por tanto pecado que está pasando, porque hay mucha incredulidad. Y estas manifestaciones que el Señor nos da para su gloria, para su gracia, esa gran bendición, es para que demos testimonio de un Dios vivo, pero para la salvación y liberación, conversión y protección de muchas almas. Amén, hermano. Buenas tardes.